Muy buenas a todos y bienvenidos a un test de rendimiento, un test comparativo entre mis dos portátiles, ¿vale? El que tenía antes. Es este modelo de HP, como podéis ver, de color blanco y se trata del modelo en concreto HP Pavilion G6-2221SS. Y aquí tenemos modelo 2012, se me ha olvidado. Y este, el nuevo que me he comprado, que tenéis el unboxing en el canal, y ese también lo tenéis en el unboxing en su día, claro, que lo subí allí en Navidad de 2012, los tenéis los dos en el canal. Y este es el HP 15 AC 153NS, ¿vale chicos? Bueno, vamos a explicar un poco primero las características de ambos modelos y vamos a luego hacer unos test de rendimiento, renderizar una película del Movie Maker... No nos vamos a poner a abrir Sony Vegas, ni ningún programa de estos, porque, bueno, algo sencillo, vamos a hacer un test. Luego a ver quién abre antes el Chrome, cómo van los juegos, probaremos un juego, luego abriremos el Spotify, probaremos una canción a ver en qué ordenador suena mejor y también probaremos un vídeo en 2K, a ver quién lo carga antes, si se para en alguno de los dos, ¿vale? Mismo Wi-Fi, mismo Wi-Fi y los tenemos, atención los dos, conectados con los cables de batería, los dos conectados con cables de batería, porque ya sabéis que si los conectamos a la batería, siempre ganan un poco de potencia y entonces queremos el máximo rendimiento, que no se deje nada en el tintero, que lo den todo de sí mismos. Entonces con la batería conectada ganamos eso, ese plus de rendimiento, que de toda la vida sabéis que si los tenemos conectados habrá ese plus de rendimiento. Entonces, en modo recomendado, ¿de acuerdo? En modo de la batería recomendado, ni economizador, ni alto rendimiento, no. Recomendado, ¿de acuerdo? Con la batería conectada y en modo recomendado por HP, los dos, para que funcionen en igual de condiciones, en igual de condiciones. Bueno, aquí tenemos el HP modelo 2012, que os he dicho, tendréis los dos modelos en descripción igualmente, y con sus características, etc. Tenemos aquí el modelo de 2012 HP, vemos un acabado plástico, ¿vale? Llano, giso, muy, muy simplificado, ¿no? Muy de plástico, ¿no? De un color blanco con estas pequeñas formas, ¿no? Pero bueno, bastante simple, de plástico, muy sencillito. Con el logo aquí de HP, pequeñito, en una esquina. ¿De acuerdo? Este es el HP Pavilion G6. Si lo abrimos, ¿vale? No hagáis caso aquí que se levanta porque lo tengo jodido un poquito. Tenemos la pantalla, ambos de 15,6 pulgadas. ¿De acuerdo? Tenemos, por aquí, por favor, primero podemos enfocar por el lateral. Tenemos aquí la entrada VGA. El ventilador a doble piso, ¿veis? Uno pequeño aquí y uno grande abajo. El HDMI. El RJ45, conexión Ethernet. Y dos puertos USB. Los dos son 3.0. Y esto es la entrada de micrófono y la entrada de auriculares y el lector de tarjetas. Y por el otro lado simplemente tenemos el conector de la batería, el USB 2.0 y el lector óptico de discos, CDs, etc. Aquí tenemos, y creo que es lo que más me gusta de este ordenador, es el panel táctil. El ratón, como veis, con escamas rugoso. A la hora de, pues, controlar el ratón mediante esto, pues, nos resulta más cómodo. Y unos clics muy prominentes y pronunciados. Que siempre lo que yo busco. En este, lo veréis después, los tiene como más lisos, no tan pronunciados, etc. De otra manera, el teclado con un relieve aquí para abajo. O, veis, aquí este relieve para abajo que hace que el teclado sea más profundo que el otro modelo. Tenemos por aquí toda esta barra. Han hecho que se haga, que nos creamos que es todo un altavoz. Es mentira. Porque, bueno, aquí a simple vista dice, hostia, que altavoz más bueno, ¿no? Tan grande. Y simplemente tiene uno aquí y uno aquí, uno en cada punta. Simplemente igual que los otros modelos. Entonces es un altavoz normal y corriente Dolby Advanced Audio. ¿Vale? Bueno, estéticamente, aquí tenemos la webcam, Pavilion G6, 15,6 pulgadas. No tiene nada más estético. Como veis, el diseño de dentro es exactamente igual al de la tapa. Plástico, sencillo y liso. Exactamente liso. No tiene ningún relieve como este, por ejemplo, que ya lo veremos ahora en un rato. ¿Vale? Decir también, si enfocáis más o menos por aquí, veremos el grosor de los dos ordenadores. Es que este, fijaos como voy yo con la mano recta, estoy completamente con la mano recta. Fijaos la diferencia de grosor durante el paso de los años. Es normal aquí, HP, se ve como han remodelado estos, sus modelos, ¿no? Bueno, avanzado, innovado, estos modelos a través de los años. 2012-2016. Veis, cuatro años de diferencia que se ven reflejados en tamaño, en rendimiento, en muchas cosas. Este ordenador es muy finito, es muy finito, más manejable, más cómodo y estéticamente más bonito. Un poco más logrado estéticamente. Es camoso por toda la tapa, el logo de HP aquí cromado, grande, que este. Este está mucho más sofisticado que este. Este es más simplón, pero bueno, en su día, rendimiento también está bastante bien. Vamos a decir las características que tiene por dentro. Es, para empezar, empezaremos por el procesador. Intel Core i5, de tercera generación, importante porque los dos son i5, importante. Los dos ordenadores son, tienen procesador Intel Core i5, pero este es de tercera generación y veremos que este es de sexta generación. Aquí marca una gran diferencia en la rapidez del procesador. Y una gran, a 2,5 GHz, se me olvidaba, velocidad del procesador a 2,5 GHz. Una tarjeta gráfica Radeon normalita, integrada, de 1 GB de memoria de vídeo dedicada. ¿De acuerdo? 1 GB. Luego tenemos, me venía de serie con 4 GB de RAM, pero bueno, yo lo quise ampliar a 8 GB de RAM. Entonces vamos a decir que este tiene 8, que es lo máximo que puede soportar. Le amplié la RAM a 8 GB de RAM. 8 GB de RAM, Intel Core i5 de tercera generación y una gráfica dedicada de 1 GB. De memoria de vídeo. Bueno, me venía con Windows 8, ¿vale? Windows 8 me venía. Fue uno de los primeros ordenadores que ya te venían con el Windows 8 y tal. Pues me venía con el Windows 8 en 2012. Creo que no me dejó nada así disco duro, 500 GB, ¿vale? Medio Tera de disco duro de serie. Y este es el Pavilion G6 2221-2221-SS. Lo tenéis en descripción por si queréis más detalles, que creo que no hay. Os lo he dicho todo a fondo, estéticamente y de rendimiento. Vamos a pasar a este. Este es el HP, como he dicho, 15 AC 153 NS, ¿vale? Modelo de 2016, exclusivo, exclusivo. Este modelo en sí, exclusivo del corte inglés. ¿Es exclusivo? Sí, porque este modelo lo encontraréis en muchos Media Marks, en muchos Snacks, pero no lo encontraréis con las prestaciones que tiene el corte inglés. Lo encontraréis con 8 GB de RAM, con 750 de disco duro, etc. Y este, la exclusividad que tiene es que tiene 1 TB de disco duro y 12 GB de RAM DDR3. Esta RAM también es 8 GB de RAM DDR3 y el disco duro, que no he dicho, perdón, es 500 GB a 5400 revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Vamos a pasar con este. Este, ¿vemos el diseño un poquito? Bueno, como he dicho antes, muy sofisticado, escamoso, color azul noble, según la web de HP. Algunos lo verán en lila, algunos lo verán en azul, bueno. Aquí cada uno, ¿no? Bueno, vemos aquí el diseño, 15,6 pulgadas igual, más finito que este, mucho más silencioso. Mucho más silencioso, HP ha trabajado mucho en este aspecto, mucho más silencioso. Apenas se calienta, lo he hecho un bastante test de a ver cuánto dura y tal, a ver si se calentaba durante las horas. Y la verdad es que 10 horas seguidas no se me ha calentado nada, ni poniendo juegos, nada, nada. Es más, el ventilador me tira aire frío, me da aire caliente. Esto hay que valorarlo también. Y en cambio este, esto es una tostadora, tío. Esto se enciende el ventilador y no hay quien lo pare. Parece, yo que sé, una turbina. Bueno, el HP del modelo 2016. Si lo, bueno, vamos a ir por aquí, aquí, lo que tenemos, a ver si te puedes colar por ahí. Sí, yo creo que sí. Tenemos la rejilla del ventilador, que no es a doble piso como en este blanco, es simplemente una, pero más larga. El RJ45 Ethernet, aunque no se vea muy bien, yo os lo digo, ¿eh? HDMI, y tiene aquí dos puertos USB. Este de dentro es el 3.0 y este de fuera es el 2.0. Y aquí que tengo conectado yo el ratón, es otro 2.0. La diferencia es que este tiene dos 2.0 y este tiene dos 3.0. Entonces ganaría, porque este tiene un puerto USB más rápido. Y por aquí tenemos, como os había dicho, el lector de tarjetas, ¿vale? Las luces de si está el ordenador encendido o de tal y cual. Y la del, si está trabajando el disco duro. Y bueno, por aquí tenemos el lector óptico DCB. Esto es lo de menos, pero bueno, ya que os lo estoy enseñando a fondo, es eso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a, creo que no me olvido nada, un Tera de disco duro, una gráfica AMD también. Radeon Graphics, de unas cuantas generaciones más avanzada que este, ¿vale? Porque son 4 años de diferencia, de 2 GB de memoria gráfica dedicada versus 1. 12 GB de RAM DDR3 versus 8, ampliada por mí. Un Tera de disco duro a 5.400 revoluciones por minuto versus medio Tera a 5.400 revoluciones por minuto también. Así que, de momento las prestaciones de hardware son bastante más amplias de este que no del Pavilion. Si lo abrimos, lo tengo en suspensión, o sea, ahora lo apagaremos, ¿vale? Vamos a apagarlo ya, ya que estoy. Vale. Apagar de todos modos. Muy bien. Como veis, este lo abrimos y es igual que la tapa por fuera. Este lo abrimos y es igual que la tapa. Este lo abrimos y no tiene nada que ver, bueno, solo en el color, pero no tiene nada que ver en el acabado de la tapa. Es completamente, son completamente dos acabados diferentes. El de la tapa era rugoso, como recordáis. Y este es liso con estas líneas así cruzadas, diseño cruzado. El ratón más grande, más alargado, de la forma que este, no es rugoso, ¿vale? Y los clics no son tan prominentes y el teclado tampoco está tan profundo como este. Este es más profundón en teclado. Y aquí vemos que no hace tanta bajada como hace aquí. ¿Veis que ahí el relieve es mucho más amplio que aquí? Es todo mucho más liso, mucho más sofisticado todo. Y se me olvidaba, el procesador i5 de sexta generación a 2400 GHz, ampliable con el Turbo Boost, puede llegar hasta 2800, 2.8 GHz. Versus 2.5. En teoría el procesador también es mucho mejor. Y tres generaciones, quieras o no, se notan. Bueno, pues hechas las presentaciones y las webcams HD las dos, ¿vale? La verdad es que si los enfocas de lejos los dos, veis un diseño completamente nuevo, más nuevo este que no el de 2012. Pero bueno, vamos a empezar el test de rendimiento empezando por el arranque del ordenador a la vez, ¿vale? Vamos a encender los dos ordenadores a la vez. Acordaos que están los dos enchufados a la corriente y en modo de recomendado de la batería, ¿de acuerdo? Tres, dos, uno. Encendemos. Vamos a ver. Este ordenador arranca más rápido. Se ha adelantado unas décimas este, porque he estado probando también, haciendo pruebas, y este arranca un pelín más rápido. Es una de las únicas facetas que le gana en el arranque y en el apagado. Es curioso, no sé por qué, no lo sé. Tiene menos RAM, es un procesador menos potente. ¿Por qué arranca más rápido? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero arranca uno o dos segundos más rápido este que no este. Bueno, una de las pocas cosas que gana. Así que bueno, vamos a entrar, vamos a escribir aquí el código PIN en un momentito. Aquí tres, dos, uno. A ver, ¿quién carga antes el escritorio? El arrancado ha ganado este por, ya veis, muy poco. Encargar el escritorio gana este. Por bastante. Por bastante. Ahora sí que... Bueno, en global todo lo que se refiere al arranque gana este. Vamos a dejarlo ahí. Todo lo que se refiere al arranque... Voy a quitar la gota aquí, perfecto. Todo lo que se refiere al arranque gana este. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, algo tenía que tener mejor este, ¿no? Y es eso. Bueno, vamos a dejar que se cargue un poquito todo y cuando se cargue iremos a internet para entrar en un vídeo de YouTube a ver quién lo carga antes. Entonces, el vídeo en 2K. Lo vamos a poner en 2K porque si lo ponemos en 4K... Tengo 300 megas de conexión, pero en Wi-Fi pues va a pillar 30 como mucho. Entonces en 4K a veces da algún pequeño lag. Entonces vamos a asegurarnos y en 2K sí que va fluido. Entonces vamos a ver cuál de los dos lo carga antes y tal y cual. Bueno chicos, pues esto ya está cargado. Vamos a tirar un poco la pantalla más por detrás para que veáis bien. Se ve bien, ¿no? Los brillos están a tope. Antes que nada, aseguraos que no miento. Si vamos a opciones de energía en los dos... Aquí está en recomendado por HP. Marcado recomendado por HP, ¿lo veis? Y aquí está en equilibrado. Es decir, recomendado. Los dos están igual con los dos cables de alimentación. Pues conectados, ¿de acuerdo? O sea que están en igualdad de condiciones. Marcamos Chrome por aquí, marcamos Chrome por allí. Y en 3, 2, 1, entramos en Google Chrome a ver cuál... Pues arranca más rápido. Vemos que hemos entrado antes en este. Pero carga antes este. Carga antes este que este. Lo importante, atención. Apuntar. Apuntar. Vamos a ver quién carga antes las páginas. No quién entra antes. ¿Vale? No sé si me entendéis. Puede entrar antes este, pero la totalidad de la página... Eso es lo que vamos a mirar en este test. ¿Quién carga antes el total de la página? Porque si entras antes y me cargas la mitad de la página, no me sirve de nada. Vamos a ver quién carga la totalidad de la página. Entonces, ha entrado antes este, pero se ha cargado este. Es decir, este ha sido más rápido. Porque aún cargándose después, ha cargado toda antes. Punto para este. Empatamos a 1. Se ha cargado antes la página entera de este ordenador. Vale, vamos a ir a YouTube. Inmediatamente por aquí. E inmediatamente por aquí. En 3, 2, 1. Vamos. Vamos allá. A ver quién carga antes. Parece ser que ha cargado antes. No lo he visto bien. Bueno, quizá unas decimillas antes este. Quizá. Bueno, vamos a poner aquí 4K. Y lo mismo por aquí. 4K. 3, 2, 1. Vamos. Ahora sí que ha cargado unas decimillas antes este. ¿Vale? Esto es la velocidad de internet, chicos. Esto no tiene nada que ver con el ordenador. Esto es velocidad de internet. ¿Vale? Que depende del router. O sea, aquí no os preocupéis. Que no tiene nada que ver con los componentes del ordenador. Vamos a abrir este... Están los dos sin sonido, sí. Este vídeo en 4K, por ejemplo. El Sony 4K demo a la vez. Y vamos a ver cuál se reproduce antes. Vamos a ponerlos los dos en modo cine. Perfecto. Apuntar que tengo el auto HD de YouTube. Y los dos se me han puesto automáticamente en 2K a 1440p. Aquí veis uno automáticamente. Y aquí si vamos a ajustes también, lo podemos ver por aquí. A 1440p. Los dos se me han puesto en 2K automáticamente. Entonces, están en igualdad de condiciones. Vamos a ver cuál de los dos se ha abierto más rápido. Cuál va más avanzado. Vamos a ver. Aquí pone Another World. Y ahora aparece aquí. Vemos que este carga los vídeos más rápido que este. Pero repito, esto solo es velocidad de internet. Es decir, como mucho puede tirar algo del procesador y de la RAM, pero generalmente esto va a ser velocidad de internet. Velocidad del router, vamos. Depende de los megas que tengáis. Entonces, si como vemos aquí va un... A ver, vamos a ver. Un minuto uno. Y aquí un minuto cuatro. Va tres segundos adelantado el modelo de 2016 respecto al de 2012. ¿Vale? Tres segunditos. Bueno, decía, esto depende de la velocidad de internet. Nada que ver con el hardware ni nada. Es decir, me da igual si tengo una RAM de 20.000 gigas. Que si tengo un mega de internet, me va a llegar igual. O sea, esto depende del router, ¿vale? Pero bueno, era... También estaba curioso a ver quién lo abría antes. Vamos a ver el sonido de una canción de Spotify. Vamos a ver. Cerramos internet. Y vamos a abrir Spotify. En tres, dos, uno. Venga, vamos allá. Recordad que cuenta quien carga antes. Se cargó aquí. Aquí ya enchufa el ventilador. Ya lo estoy oyendo. Y aquí aún no se ha cargado. Ahora. Bueno, bastante aplastante. Unos diez segundos se ha abierto antes Spotify. Que no en este, que no en este. Bueno. Vamos a poner alguna canción. En los dos, ¿vale? Vamos a ponerla aquí otra vez. Vamos a poner una canción. Y vamos a probar el sonido de los dos ordenadores. Vamos a empezar con este. Con el que parece que tenga el altavoz más enorme. Y en realidad se oye peor. Vamos allá. Quitamos sonido. Volumen a tope de Spotify. Volumen a tope del sistema. Perfecto. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, vale, os quedáis con el sonido Vamos a abrirla en este Exactamente desde el minuto 0 Y aquí ponemos que suena en este ordenador En 3, 2, 1 Está a tope, vamos a activar el sonido Que no lo he activado, por cierto Y lo ponemos a tope, y el Spotify también a tope Que lo tengo bajado, venga, ahora está a tope Vamos allá, recordad Bueno, no os lo he dicho, pero los atavoces los tiene Uno aquí y uno aquí, este los tiene debajo, este los tiene arriba En teoría se tendría que escuchar mejor el que los tiene arriba Pero veréis la diferencia Ahora mismo Yo ya lo noto, simplemente Se nota mucho, chicos Más intensidad Bueno, chicos Vemos que gana este porque tengo que alzar bastante el volumen de la voz para que me escuchéis En cambio en este no lo tenía que alzar tanto porque se escucha más flojo Entonces vamos a darle el punto a este por los atavoces Otro punto que se lleva el El HP nuevo Y Vamos a puntualizar que es la canción Que representará este año a Rusia En el festival de Eurovisión Que a mí en particular me gusta bastante Y creo que va a ser la ganadora ¿Vale? Quedaos con esto y a ver A ver qué es lo que pasa el mes que viene Bueno, vamos a cerrar Spotify Prueba del volumen Ha ganado otra vez El nuevo Vamos a abrir Una película O un vídeo en el Movie Maker ¿Vale? Un programa sencillito Pero aquí en la velocidad del renderizado también cuenta mucho Aquí sí que de verdad Cuenta mucho la RAM, el procesador Aquí de verdad Que es una de las cosas más importantes que probaremos en el día de hoy ¿Vale? Abrimos a la vez el Movie Maker Abierto antes este Aunque sea unas décimas Pero unas décimas es mucho también Abrimos la misma película Que es esta Y esta La abrimos a la vez En 3, 2, 1 Y ha cargado antes aquí que aquí Otra vez Vamos a guardarla La película Para pantalla de alta definición Para pantalla de alta definición Mi película En MPEG ¿De acuerdo? Los dos Podéis comprobarlo En MPEG los dos En la misma carpeta Mismo título Todo igual 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 Vamos a guardarla A la vez En 3, 2, 1 Vamos Perdón, perdón, perdón Fallo técnico Fallo técnico Desea reemplazarlo Vale, vamos a borrar La que tengo Aquí Que ya la La tenía repetida Y ahora sí Vale Perdón En 3 2 1 Vamos allá Otra vez Pero ¿Cómo que existe? Pero si le Bueno, pondremos B ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Para pantalla de alta definición Por favor Parece usted Parece usted A ver 3, 2, 1 Ahora Que me estaba detectando Que ya la tenía Ya la tenía guardada Bueno Ha empezado la reenterización A corto plazo No se nota nada Pero veréis Que a medio Y largo plazo Irá más rápido Este En teoría Claro Mira Fijaos el ventilador Como suena El de este Y ha empezado A hacer de las suyas El ventilador Y el otro Silencioso Total Pero total De momento Iguales 13, 13 Iguales, iguales, iguales De momento Veremos Un poco A medio A largo plazo Pues ¿Cuál supera? ¿Cuál? También Contar Que tiene sus 4 años Y el ventilador Es normal Que se acelere bastante Vamos diciendo Porcentajes 20, 20 ¿Vale? Igual De momento Pero Puntualizar Que también Hemos hecho pruebas Y la cámara Lo puede confirmar Que Este Había llegado Ya al 100% Había acabado Y el Ordenador viejo Estaba por el Incluso 70 y pico Por ciento Es decir Le sacaba Un 20 y pico Por ciento De velocidad De procesado ¿Vale? Chicos De momento Lo vemos Todo Igual ¿No? Bueno La única diferencia Es que el ventilador Se acelera muchísimo Aquí Y aquí En cambio Está silencioso 32, 32 Esto está igualadísimo Chicos Pero yo creo Que hemos comprobado Que esto Depende De No sé Del momento Que lo renderizas Que a veces Le saca un 20 A veces un 30 Y a veces Están igualados Ahora da la casualidad Que están Igualados 40, 40 42, 42 Están igualados Igualados Bueno veremos A ver quién llega Al 100% Pero Antes Pero Decir que yo había Hecho un par o tres De pruebas Y este le había palizado Ahora justamente No sé por qué Van tan igualados No me lo explico Pero bueno Depende de Seguramente Depende de Si queréis Lo volvemos a hacer 51, 52 52 No he tocado nada Parece que A ver Parece que notamos Una cierta diferencia 54, 55 56 57 Parece que se ha adelantado Un poco ya El ordenador nuevo 60, 59 60, 61 62, 60 Lo que escucháis de fondo Es el ventilador de este Chicos Del antiguo Bueno Vamos a ver Quién llega al 100% Antes De momento 68 Del nuevo 66 Del antiguo 68 Del viejo 71 Ya del nuevo Hay que decir Que yo he hecho pruebas Y No ha estado tan igualado No ha estado tan igualado Repito Que el nuevo Le había sacado Incluso Un veintipico por ciento Os lo puedo asegurar Y el cámara También os lo confirma No me tomes por loco Confirma Que incluso Había acabado de rendizar el nuevo Y este iba por el 80% ¿Lo podemos confirmar? 83 83 83 Y este 100% Este va por el 83% Este por el 78% La vez que estaba yo Esos datos Exactamente Y hoy ¿Por qué Cambia? Misma película Misma definición Bueno A lo mejor si Renderezaste la misma película Pues Esto es la misma Renderece la misma Renderece exactamente Pero esa ya la borraste No puede ser Que al ser la segunda vez Este Ya vaya más rápido No tiene nada que ver No Es muy extraño 84 85 el viejo 93 el nuevo Aquí ya Vemos la diferencia Se nota pero esta vez No es tan grande Como las otras veces Que lo hemos intentado Exactamente Bueno pero Diferencia hay Y esto es importante Esto es importante Esta prueba Mira Este creo que ya ha acabado Esta prueba es importante Decía 98 99 99 Se acabó 90% Bueno le ha sacado Un 10% Chicos Pero Podemos asegurar Que hemos visto Si querido Lo volvemos a hacer Espera que se calme esto Por favor Que me está poniendo De los nervios Tanto ventilador Aquí Ahora si que lo podemos Eliminar De donde se había En mi PC ¿No? Vídeos La eliminamos Para que no diga Que Un momento Donde Donde he puesto Los vídeos What the fuck Que extraño Todo chicos Vale Borramos la película Para que no nos diga Que estaba Y borramos la papelera Por si acaso También Muy bien Vamos a hacerlo Dos veces Porque siempre Va bien Hacerlo dos veces Por si la primera Vez No está del todo Claro Que yo creo que está Claro igualmente La saca un 10% Que es bastante Vamos a ver En esta segunda vez Si la cosa cambia Así que igual Y tal Justamente a la vez Vamos a ver Aquí haremos Hasta el 50% Esta vez A ver Quien va más rápido Hasta el 50% Venga 50-60% Más o menos La primera ronda La ha ganado El nuevo Y esto Dentro de las pruebas Que hemos hecho Dentro del internet Ver vídeos Spotify Etcétera Esta quizás Sea la más importante La que Más importancia O más trabajo De a los verdaderos Componentes Del ordenador Porque Lo de internet Es velocidad Del router No tiene nada que ver Con los componentes Del PC Simplemente Pero esto Ya es otra cosa Y abrir El Spotify Que es abrir un programa Eso La RAM Tiene mucho que ver Entonces Se han notado Los 4 GB De más Que tiene este ordenador Al abrir antes El aplicaciones Bastante Por 10 segundos La ha abierto antes El Spotify Este que el viejo Que es Lo que de verdad Se nota En la RAM En el procesador Y todo Es abrir un programa Y renderizar Una película Esto es Donde de verdad Se nota Los componentes Y la diferencia De años Y en lo que menos Se nota La velocidad De internet Como he dicho antes En abrir vídeos Que también ha ganado este Pero Quizá no sea tan importante Como estas pruebas De abrir un programa Abrir el Movie Maker También tira de RAM Siempre que abramos un programa Tiráis Tiramos mucho de RAM Entonces Ahí está la diferencia Quien abre antes un programa Es quien tiene Mejor RAM Ha abierto Spotify Ha abierto Chrome Y ha abierto El Movie Maker Antes que este Las tres Renderizar La primera ronda La ha ganado él Yo siempre hago dos rondas Para asegurarnos bien La primera la ha ganado él Por un 10% Este va por el 90% Y este ya había acabado Ahora vemos Que este va por el 37% Y este va por el 32% La diferencia ya Se empieza a notar Bastante La segunda vez Que lo estamos haciendo ¿Por qué? ¿Se puede calentar Antes este ordenador E ir más lento? También es importante Ir probando A renderizar Vídeo detrás de otro Uno detrás de otro Para ver si a la larga La diferencia Se va alargando más También es importante esto De ir probando De renderizar Uno detrás de otro Pim pam Pim pam Pim pam A ver si el problema Es que al final A la larga Este va más lento Que la primera vez Que está fresco y tal Y puede ir más rápido Pero ¿Qué pasa si lo hacemos otra vez? Se ralentizará Seguirá igual Que la primera vez De momento 42.51 Ya lo ha alcanzado El 10% Y vamos por el 50 Chicos O sea Aquí queda demostrado Bastante 44.55 Que aquí queda demostrado En la segunda vez Que estamos haciendo Este test de renderizar Película del Movie Maker Que A la larga Te va a renderizar Mucho más rápido El ordenador nuevo Que el viejo Ha quedado demostrado Y nada Y decir Que es esto Que Estas 5, 6, 7 pruebas Que estamos haciendo ahora Hay Dos o tres Menos importantes Y dos o tres Que realmente Tocamos partes Componentes del ordenador Que es de verdad Donde se nota la diferencia Del test de rendimiento ¿Vale? Dos o tres Que vale Que son menos importantes Como la velocidad de internet Y dos o tres Tan importantes Como abrir programas Renderizar una película El sonido Todo esto Se nota Es lo más importante De lo que estamos haciendo Hoy en día Bueno chicos 58 el viejo Bueno perdón 57 58 ahora mismo 75 el nuevo Bueno Aquí queda demostrado ¿No? Por si Quedaba alguna duda De la primera vez En esta segunda vez Lo ha duplicado Quizá triplicado Lo veremos al final A ver quién Venga Vamos a hacerlo al 100% A ver Y luego pues Que prueba nos quedará Abrir un juego A ver que lo abre antes Y se acabó Este test Vamos a ver Que tal 84 64 Ya va por el 20% Chicos Tiene camino De hacer récord Tiene camino De hacer récord Este está demostrando Que Película Tras película Que rendericemos Lo hará A la misma velocidad Es decir No se No se No se Como diríamos No afecta Las veces que rendericemos Porque muchas veces Contraballamos más renderizando Y renderizando Y renderizando Vamos calentando El ordenador Que hace el calor Renderizar O sea Atrasar todo mucho Entonces este Estamos viendo Que es a prueba De una y otra vez Y otra vez Y otra vez Que lo hará A la misma velocidad En cambio este Ya la segunda vez Ha empeorado A la primera El calor le afecta El calor le afecta Y queda demostrado Atención 100% 75% Le ha sacado Un 25 Le ha doblado Y un poco más Le ha doblado Y un poco más Es decir Ha valido la pena Repetir La renderización Del vídeo Bueno chicos Este parece Que vaya A despegar En cualquier momento Por el ventilador Y este en cambio Pues no Silencioso Vamos Como un gato Esperemos que se calme Un poco esto Y ahora Vamos a hacer Vamos a abrir un juego Vamos a abrir El único juego Que tengo En los dos ordenadores Que es el Science Row 4 ¿Vale? Los vamos a tirar Los dos En alto rendimiento Ya sabéis Que aquí En gráficos intercambiables Que lo tienen los dos Gráficos intercambiables Y ese también lo tiene Gráficos intercambiables Porque es de la tarjeta gráfica AMD Radeon Que lo trae los dos Abrimos los gráficos intercambiables Se ha abierto antes aquí Que aquí Entonces vamos a Agregar aplicación Nos vamos hasta Este equipo Disco local Archivos de programa Science Row 4 Y abrimos la aplicación Del Science Row Y aquí vemos Vamos a verla ¿Dónde se nos ha abierto? A ver que la encuentre Aquí Aquí está ¿Veis? Science Row 4 Science Row 4 El Exe El ejecutable En alto rendimiento Aquí nos permite ¿Ves? La tarjeta gráfica Abrir las aplicaciones En alto rendimiento En ahorro de energía O según fuente de alimentación Pues lo juego Siempre recomiendo En alto rendimiento ¿Vale? Aquí lo tenemos En alto rendimiento Y en esta Que se nos ha abierto Pero no se nos ha mostrado Porque estaba aquí El Science Row Lo mismo Agregar aplicación Este equipo Windows Program Files Lo tenemos Lo tenemos En En A ver si En Deep Silver Science Row Y abrimos la aplicación Punto Exe Y también veréis Aquí lo tenemos Que está en alto rendimiento Exactamente igual ¿De acuerdo? Muy bien Pues una vez Hecho esto Vamos A abrir el juego En 3, 2, 1 Venga Quitamos el sonido En los dos Perfecto Lo hemos quitado Esto lo quitamos Vamos a Gameplay Que es lo que nos interesa ¿De acuerdo? Se está cargando más Este más rápido Y eso que le estoy dando A la vez al A intro ¿Vemos? Sí Igual Esto es igual Iremos A campaña Iremos a Nueva partida ¿Vale? Y aquí igual Campaña Nueva partida Continuamos aquí En normal 3, 2, 1 Iniciamos Science Row 4 Al mismo tiempo En los dos ordenadores Vemos A ver Cual carga Antes Mira Fijaos Aquí sí que se ha notado Bastante Que ha cargado Antes este el juego Los gráficos Este está A menos resolución Que este Porque Un giga de gráfica Versus dos gigas De gráfica Aquí se nota Bastante la diferencia Y da más fluido En un ordenador Que tenga más gigas De gráfica dedicada Que no en uno Que tenga menos Entonces Se ha cargado Antes este Pero lo ha abierto Antes este El juego en sí Pero se ha cargado Antes este Decimos Lo importante Es que se cargue Todo el juego No me sirve Que abra Antes Pero que tarde Tanto en cargar ¿Me entendéis? Y este Abre más tarde Pero carga antes Es decir Que tiene más valoración Porque lo hace Todo antes Y se abre Todo en su totalidad Antes que este Bueno Vale 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 ¿Cómo vamos? Vamos a pasar esto No sé cómo se pasa No sé si es en espacio Fijaos Le daba espacio Y aquí sí que me ha pasado Y aquí no Vemos la fluidez Vamos a ver Que vea bien Están en medio Los dos Creo Están en medio Y creo que me van a 28-30 frames Estables Pero vemos que no Decepciona para nada La fluidez En que va al SineRow En ambos ordenadores Para nada Me va bastante Bastante bien Pasamos esto No sé si se podrá pasar No sé si es en intro O en espacio O en esc Ahora 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 Vale Pues vamos A lo que es un poco El gameplay Se ha cargado Antes este que este Y le he dado Al mismo tiempo Recordad Se carga antes este Aquí lo vemos Queda un pelín Más fluido Aunque no se note mucho Pero yo que lo estoy Aquí viendo ahora Se carga antes este Mira fijaos Va más fluido Mira El camión Ahí ya ha pasado Y aquí aún no Es decir La diferencia es de Un segundo Casi dos Pero eso Es muy importante Esa diferencia Esa pequeña diferencia Es muy importante Cuando le damos a la vez Bueno Vamos a Mueve un poquito La verdad Mira este ventilador Como va Lo oímos bien Vaya tela Y este pues Silencioso Como un gato Repito Bueno chicos Pues Aquí veis Que los juegos También ha ganado este Aquí es de verdad Donde se nota Vamos a salir Donde se nota Los dos gigas De gráfica Versus uno Tenemos así A la vez Esto igual Salimos El escritorio Ha salido Antes este Que este Bueno chicos Pues Yo creo que Más o menos Hemos tocado Lo que Lo que Teníamos que tocar Todo Cosas menos importantes Cosas más importantes Vamos a repasar Vamos a apagarlos Ahora para ver Quien se apaga antes Pero Como hemos dicho Este arranca Y apaga Antes Es En lo único En lo único Que ha ganado Gracias ventilador Por apagarte Es En lo único Es lo único Que ha ganado Y este Ha abierto Todo antes Ha renderizado Le ha sacado Un 25% Es decir Ganador Este Claramente Poned en comentarios Que os ha parecido el test Pero yo creo que Ha ganado Claramente El nuevo Y esta vez Claramente Claramente Ahora vamos a apagarlo Vamos a apagarlo Pero A ver cual apaga antes Que ya os he dicho Que si arranca antes este Apaga antes este Pero vamos a Comprongarlo igual Vamos a Apagarnos dos A la vez Este se apaga La pantalla antes Vamos a ver Cuando se apague Yo os lo digo Cuando se Desaparece la luz Aún está en funcionamiento Vale Pues hemos podido comprobar Que este se apaga 3 segundos antes Que este Bueno Decimos Que en arranque Y en apagado Ha ganado El pavilion Y que en todo Todo Lo demás Esas 5 o 6 cosas Ha ganado El HP Modelo 2016 Así que chicos En las cosas Hay cosas más importantes En un análisis En un test de rendimiento En este caso Cosas menos importantes Pero todo Se tiene Que ir probando Entonces Yo creo Que en lo más importante Que es lo que De verdad Vamos a valorar En los componentes De un ordenador Y es en lo que De verdad Se nota la diferencia RAM Procesador Arranque Todo Lo ha ganado Este Lo ha ganado Claramente Se alza Como vencedor Este Renderizando La película Antes Abriendo El Chrome Abriendo El Spotify Abriendo El Movie Maker Abriendo El Science Row Antes Que este Y Y el vídeo En 4K También lo ha abierto Antes Este Ha ganado En arranque Del sistema operativo Y apagado Del sistema operativo Nada más Nada Más Así que chicos Claramente Este Tiene Eso De mejor Y este Tiene Esas 5 6 Cosas Que si Claro Si te pones A sumar A sumar Pues obviamente Gana este Y este Así que chicos Espero que os haya gustado El test de rendimiento Entre los dos ordenadores Tenéis En la descripción Pues Los links A las webs de HP Para que veáis Las características Individuales De cada ordenador Y podéis comparar Y la verdad es que Os recomiendo Que os compréis Este ordenador En el corte inglés Aprovechad La oferta Hasta el día 13 de abril 30 Hay 70 Euros De oferta De 700 Euros Que cuesta Pues con la oferta Lo tenéis A 629 Vale la pena Porque es exclusivo Del corte inglés Va de lujo No hace ruido No se calienta Y tiene un procesador De la leche Valorado en un 8,3 En una En una página web Dedicada Únicamente a los procesadores A la valoración de procesadores Está al nivel De un i7 De quinta generación Es decir Vale la pena Por el procesador Y por los 12 gigas De memoria RAM No lo encontraréis En ningún sitio Con 12 gigas De RAM Con un tera De disco duro Lo encontraréis Por 750 gigas De disco duro Por 8 gigas De RAM En el Media Mark Pero en el corte inglés Lo tienen todo Un escalón más arriba Acaba la oferta El 13 de abril De 2016 Chicos Que necesito un portátil Os lo recomiendo Porque va de lujo Lo he estado probando Ya 5 días A fondo Y la verdad es que va de lujo todo Así que chicos Gracias por ver el vídeo Like y favoritos Y nos vemos en siguientes vídeos Chao